Hoy no hay más Por las margenes del río, de Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los patreros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron Dimas de León, generoso Garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron Ezequiel, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Perdiño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Ellos murieron, porque eran hombres, no porque fueran bandidos